¿Qué va a haber querido Carlos? ¿Cómo está todo esto? El año pasado tuve la oportunidad de acompañarlos allá en San Miguel de Allende, en Viñedo San Lucas, gran propiedad, que además es viñedo y desarrollo residencial y además viñedos. Y ahora, ¿cómo está el plan? Pues mira, este año decidimos apuntar hacia una de las regiones más relevantes en términos productivos, que es Querétaro, que además me encantó el recibimiento. Querétaro es hermoso, la mayoría de nosotros quiere vivir en Querétaro, particularmente en algunas zonas muy preciosísimas como la zona del Marqués y Colón, que a mí me encantan muchísimo. Esta es la segunda edición del concurso México Selection by Concurse Mundial de Bruxelles. Vamos hacia Querétaro de nuevo con tres días de catas a ciegas, con líderes de la industria nacionales e internacionales. Entonces, decidimos mostrar la imagen más novedosa de Querétaro, mostrar que en Querétaro se hace buen vino y que además Querétaro tiene un nivel organizacional muy, muy, muy relevante, tanto para recibir un proyecto de este tamaño, que es, como muchos de ustedes lo saben, el Campeonato de Vinos y Espirituosos de referencia a nivel internacional. Pero además tiene muchísimos spots turísticos muy interesantes, que esto nutre muchísimo el hecho de que hagamos un ejercicio de catas ciegas de este nivel y que la gente además pueda asistir o pueda voltear a ver a Querétaro y se la pase muy bien en estos días. Tenemos una agenda dirigida obviamente a nuestros jueces. A ti, Edi, te tocó ver el año pasado en Guanajuato la organización de la primera edición. Lo hicimos bastante bien. Yo estoy seguro de que esta segunda edición lo vamos a hacer muchísimo mejor. Yo lo lamento por los jueces, porque fueron tres días sin parar de catar vinos y licores. O sea, el primero está... Sí, cómo no, Dalia. O sea, son tres días metidos en salones especiales, salones de cata, catando a ciegas, uno tras otro. ¿Cuántos vinos se cataron el año pasado? Mire, el año pasado fueron 407 productos de cerca de 14 estados, pero ahí te va una cifra bien interesante que justo platicaba con el secretario Hugo Burgos antes de entrar a Cabiná. Este año tenemos una proyección en la que al día de hoy ya superamos nuestra meta. Vamos a 450 productos y estamos esperando rebasar la frontera de los 500. Entonces, esto nos pone en dimensión que es realmente el ejercicio de cata orientado a productos nacionales de mayor peso en la industria nacional. Es el mayor número de muestras recolectadas con el mayor número de jueces nacionales e internacionales catándolo. Entonces, esto va a ser muy, muy, muy interesante, pero va a ser una labor muy pesada, como bien tú dices, para todos nosotros. Oye, yo creo que sí es bien pesado y llevas a... ¿qué serán? ¿30? Este año traemos a 37 catadores de 8 nacionalidades, incluyendo México. Y nuestro panel de catadores, el año pasado fue muy bueno, este año lo logramos superar, Edi. Traemos a Pedro Ballesteros, primer Master of Wine de España, Arne Ronjol, primer Master of Wine de Escandinavia, basado en Noruega. Traemos a Jean-Luc Silvan, el presidente de todos los toneleros de Francia y juez de Limoussin. Traemos a Bernard Zbusti, el columnista del Figaro de París. Traemos una delegación de chinos, avalados por el gobierno chino, para la parte de espirituosos. Kathy Hughes, fundadora de la Sociedad de Vinos y Gastronomía de Harvard. Y ganadora de los Gourmand World Cookbook Awards en la categoría Mujeres del Vino. Traemos a Peter Wellman, el ex-sommelier de Eleven Madison Park y fundador de Nomad. Y algo que a mí me enorgullece muchísimo, a los líderes de la industria en este país. A los sommeliers, a los profesionales, a la gente que está en el servicio de vinos más relevante. Veía a Sandra Fernández salir aquí de la cabina. Y es un placer que este año haya decidido nuevamente acompañarnos junto a otras personalidades del sector. Entonces, realmente construimos un panel muy, 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 muy profesional. Que va a estar dispuesto a probar estos más de 500 productos que estamos seguros que vamos a cumplir en la semana que viene. Y Hugo, secretario de Turismo de Querétaro, Hugo Burgos. ¿Cómo es que participa el gobierno del estado? ¿Y en qué forma están apoyando a la industria vitivinícola? ¿Y qué facilidades o qué están haciendo con el concurso mundial de Bruselas? La verdad que para nosotros es una gran oportunidad que hayan aceptado visitar Querétaro. Por dos razones, ¿no? El tema enológico, el turismo enológico en la ciudad de Querétaro ha ido creciendo importante, ¿no? Con una es muy importante. Hace dos años, hablábamos de esto, había cuatro vendimias. Actualmente están llevando ya 13 vendimias. Entonces, una ruta de más de 700 mil personas visitándonos. Va creciendo el tema del enoturismo. Estamos muy cerca de la Ciudad de México, ese gran mercado que significa para nosotros 42 millones alrededor de Querétaro. Entonces, en el momento que nos lo propone la Asociación de Vitivinimicultores de Querétaro, lo vimos como una gran oportunidad, ¿no? Creo que Querétaro tiene que ser líder en algo. Y me refiero, bueno, en producción de vino somos el segundo productor de vino. Sí, con muchísima diferencia en tema de producción de vino. Pero en el tema no turístico creo que vamos a ser muy competitivos, ¿no? Yo dame las vendimias. Las fechas, güey. Primero, invitarlos de noche al 11 de agosto, que va a ser la capital del vino mexicano, ¿no, Querétaro? Que ahí lo esperamos. Y bueno, empezamos el 28 de julio con Hacienda de Atongo. El mismo 28 y 29 en Cabas Donato. El 28 y 29 también Los Rosales. Finca Sala Vive, el 3 y 5 de agosto. Vinos El Marqués, el 11 de agosto. Bodegas Vaivén, 11 y 12 de agosto. Cabas 57, 25 y 26 de agosto. Viñedos Polo Club, 1 de septiembre. Santiago Apóstol, 8 y 9 de septiembre. Y Viñedos Azteca, que es el que cierra el 15 de septiembre. Cordialmente invitados. Y hay un calendario, hay una página para ver todo esto. Sí, así es, en la página de turismo. Este, ya tenemos hablado. De Querétaro. De Querétaro, sí. Vendimias. 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 Gracias.